¿Qué es esto? Esta es una buena reina. A ver, ¿cuántos de ustedes pueden decir? No sé, tienen algún alcance, ¿qué es lo que pueden observar? Por ejemplo, esta es una cría operculada pareja, una excelente reina. Enseñala a la cámara. Joven, de un año. Yo siempre estoy cambiando a la reina cada año, cada año. ¿Hasta cuántos años se puede lograr? En producción, al año tienen que cambiar. Ahora, hay algunos apicultores que su reina la tienen hasta dos años, pero no es recomendable, en producción no es recomendable. O más, están viejitas y el cajón ahí está, lo están perdiendo. Si todo eso es un trabajo técnico. Y eso sea, cuando ya se vuelve negrita, ¿qué podemos observar? Ya tiene que cambiarlo. Ponerlo a tracero. Cambiarlo, fundirlo y hacerlo nuevo. Mandarlo a estampar. Pero aquí tenemos un panal de este año y está nuevo. ¿Y la cara también se lo cambia toda? Ahí hay otra. ¿Qué es la santa? Del mismo panal, ¿no? Lo fundo. Y ahí ya lo tengo en bloque. Sí. Y ahí ya lo llevo a la estampadora. Sí, todavía sí. A ver. Ahí, Orlando, Orlando. Ahí, ahí, ahí. Unas fotos para la... Pero la vieja ya está demasiado negro, ¿no? No, no, no. A ver, Orlando, 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 Orlando. No se ve el sol. Ya debe cambiarlo. Mira la cara, la cara, la cara. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Si la negra ya no se ve el dulce. Para ahí. Acá hay una abeja que está naciendo, ¿sí? Miren cómo... Ven cómo van naciendo, cómo van rompiendo. Yo ahora le voy a ayudar un poquito. Que le vean la pinta. Al hombre abeja. Vamos a hacer el hombre abeja. ¿Ves cómo las abejas no pican? Por eso es que los que hacen hombre abeja, son abejas dóciles, no abejas abusivas. Imagínense, yo lo puedo poner acá en mi cuerpo, juego con ellas. Pero ahora voy a picar de verdad. Les doy un beso. En internet ustedes buscan los dos de esa abeja. Ahí he visto. Ese es de tambor grande, tiene que ser. De esa abeja de tambor grande. Luego acá lo que les demuestro es mi trabajo es práctica más. Más es práctica. Eso es lo que recomiendo. Ahí. ¿Cómo? Esta reina tiene un nacimiento helicoidal. ¿Cómo así? Helicoidal. O sea... Perdón, un ratito ya. La característica del nacimiento... Espera que me tomo un foto. ...que tiene que ordenar. Y nos agarramos una caja de cartón. Le ponemos cera negra y la colgamos. Entonces por si está por venir, se va a poder...